chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo esperando que todos como siempre se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares y siempre con el ánimo arriba todo que sea éxitos en este día de trabajo el día de ayer o en estos días ya hemos realizado nosotros eh el trabajo de realizar perdón la redundancia hemos realizado la el paso de todas las unidades que vamos a trabajar en este año lectivo bien entonces como usted ya tiene su librito tiene en algunos casos otros no vamos a trabajar nosotros ya en nuestro cuadernito por favor en nuestro cuaderno de materia no se olviden copiando siempre las partes que yo les diga las partes principales y aquí vamos a trabajar conjuntamente con una lectura compartida Melanie por favor si me prende la cámara muy amable listo entonces empezando ya el año lectivo nosotros vamos a comenzar con lo que son números reales estructura algebraica y orden no es cierto entonces nosotros vamos a ver lo que son los números reales listo cuál es la estructura y cuál es el orden chicos en este caso usted sabe que no seguimos al pie de la letra lo que dice el libro por favor en este de primero de bachillerato si yo voy a ir tomando ciertas partes que nos van a servir no importa el orden y usted va a ir haciendo el resumen chicos si estamos de acuerdo para esto lo primero que debemos nosotros saber es los cuatro ejes principales que nosotros vamos a utilizar para poder interpretar lo que es esta parte del orden la estructura de lo que son los números reales primero usted sabe que hablamos de que de la lógica matemática esto recuerden que nosotros habíamos estudiado la lógica matemática si se acuerdan eso chicos dentro de la lógica matemática tenemos que a ver quién se acuerda que teníamos dentro de la lógica matemática chicos no se acuerdan verán que eso vimos el año anterior no se acuerdan eso vean aquí también estamos utilizando la lógica matemática luego el otro el otro gran bloque que tenemos o cuatro o el otro pilar que sería los sistemas de numeración de numeración dentro de los sistemas de numeración aquí hablamos de los números reales números enteros números racionales números irracionales números naturales si estamos de acuerdo entonces mire todo está relacionado entre sí todo va relacionado cuidado van a decirme que no estos son los pilares fundamentales luego tenemos otra parte no me voy a decir que no se acuerdan cuáles son los conjuntos y aquí que nos falta lo que son las funciones le dicen disculpe sí es que le acabo de pasar a mi computadora y no me deja prender la la cámara y está está un poco extraño así es que me permitiría reiniciarle ya no hay problema entonces mire chicos aquí cómo estamos trabajando todo va relacionado entre sí todo si estamos de acuerdo chicos cuidado va a decir esto no se relaciona con nada preguntas hasta ahí por favor chicos sí estamos claros chicos hasta ahí si es que alguien no me entiende por favor me dice esta parte no entendí todos nosotros hemos visto el año anterior pero aquí estamos haciendo una recopilación de todo y está basado en los cuatro pilares fundamentales cuáles son los cuatro pilares fundamentales lo que es lógica matemática sistemas de numeración conjuntos y funciones si estamos de acuerdo entonces mire cada uno está relacionado o mejor dicho estos cuatro pilares están relacionados entre sí no trabajan por separado bien cuando nosotros ya sabemos estos cuatro pilares vamos a hacer un estudio de lo que son primero cómo va estructurado el sistema de numeración vamos a hablar de los números naturales los números naturales son aquellos que están conformados por qué el cero uno dos tres hasta dónde hasta el infinito si estamos de acuerdo dentro tenemos los enteros los enteros serán enteros positivos unidos con los enteros negativos miren cómo vamos estructurando siguiente dentro de los enteros positivos tenemos cuáles uno dos tres hasta el infinito los enteros negativos menos uno menos dos menos tres hasta el infinito cuál es la diferencia entre los naturales y los enteros positivos quién me puede decir por favor cuál sería la diferencia entre los naturales y los enteros positivos o son iguales me van a indicar eso chicos no hay diferencia en el uno está el cero ya los naturales incluyen el cero los enteros no ya estamos ya muy bien alguna inquietud con respecto a esto chicos luego tenemos que lo que son los racionales dentro de los racionales aquí intervienen lo que son las fracciones si estamos de acuerdo aquí intervienen las fracciones y por último tenemos los números irracionales que puede estar con una i o también puede estar con la q y una por otra aquí dentro de los números irracionales hablamos de qué de las raíces siempre que no sean exactas escuchárame bien siempre que no sean exactas estamos de acuerdo chicos a ver si que alguien no me entendió esta parte por favor nosotros hablamos aquí de las raíces siempre que no sean exactas puede ser raíz de 2 raíz de 3 aquí también si usted usted recuerda teníamos que el número e el número pi ejemplos de números irracionales está entendido la estructuración del sistema de los sistemas de numeración chicos ya dylan estamos de acuerdo ya muy bien chicos entonces cuando usted hable de esto de la estructura o de los cuatro pilares fundamentales aquí nosotros debemos seguir este este proceso no tenemos ningún tipo de problema aquí hablamos verán en lógica matemática hablamos de proposiciones o preposiciones a ver ¿quién se acuerda? ¿de qué hablábamos? lógica matemática proposiciones o preposiciones a ver proposiciones proposiciones ¿no es cierto? no preposiciones ¿por qué? preposiciones hablamos en lengua y literatura nosotros aquí hablamos de proposiciones ¿no es cierto? recuerden que teníamos proposiciones simples proposiciones compuestas y todo lo demás así es que cuidado chicos me van a decir bueno esto ya se acabó ya vimos el décimo no chicos miren seguimos trabajando con lo mismo y aquí hablamos de los cuatro pilares fundamentales listo continuando con esto entonces ahora los números reales están conformados ¿de qué? de la unión de los números racionales más los números irracionales o unidos como usted quiera llamar ahí tenemos ¿qué? los números reales y para hacer la estructura más fácil nosotros entonces ¿puedo borrar esto chicos? ya de este lado ya deben haber copiado bien entonces yo puedo hablar de la siguiente manera los números naturales son subconjunto recuerden los símbolos subconjunto de los enteros es un subconjunto de los enteros los enteros son subconjunto de los racionales y los racionales son subconjunto de los reales perdón son subconjunto de los reales miren esa sería la estructuración de los números reales hasta ahí por favor al hablar de relación de orden en este caso ¿qué significa orden? ¿cuál es menor? ¿cuál es mayor? y aquí estamos haciendo un orden si estamos de acuerdo ¿cuál es el mayor? en este caso son los reales ¿cuál ha sido el menor? ¿cuál es el menor? los naturales los naturales están dentro de los enteros ¿no es cierto? es una parte de luego los enteros son parte ¿de qué? de los racionales ahí estamos realizando un orden específico chicos ¿alguna pregunta hasta ahí por favor? ¿hasta aquí alguna inquietud? podrá ir en cualquier orden ¿quién? chicos por decir los enteros son subconjuntos de los naturales ¿podré decir eso? si no no, no puedo esto no es esto de aquí si usted ve e hicimos con los ejemplos chicos cuidado vayan a confundirse con eso bien ¿alguna inquietud hasta ahí muchachos? ¿alguna pregunta de la primera parte si es que no tenemos alguna pregunta por favor vamos a copiar un ejemplo copien el cuaderno por favor dice sean ABCD vamos a explicar esta parte sean ABCD los vértices de un rectángulo bien tal que los lados AB y CD tal que los lados AB y CD son paralelos bien en este caso nos dice que tenemos aquí AB CD listo ¿no es cierto? ya ¿qué nos dice? AB es paralelo con CD ¿no es cierto? estos lados son paralelos BD es paralelo a C ¿alguna inquietud hasta ahí chicos? aquí se forman cuatro ángulos rectos siempre que en el ejercicio nos digan nunca hay que decir a simple vista ese ángulo es recto no chicos para eso estudiamos geometría siempre debemos darlo no debemos darlo por hecho deben decirnos si es que estos lados estos ángulos son rectos como nos dice que es un rectángulo y ahí también nos enseña nos dice que supongamos que el ángulo en el vértice A es recto supongamos entonces ¿qué nos dice? que aquí es un ángulo recto ¿no es cierto? si estamos de acuerdo chicos entonces la recta AB es perpendicular en este caso si es que aquí se forma un ángulo recto usted sabe que si es que yo tengo en este sentido y forma un ángulo recto esta recta va a ser perpendicular a ver atenderánme acá por favor siempre que se forme un ángulo recto con dos rectas perdón esta parte con dos rectas decimos que estamos hablando de una perpendicular ¿si está claro esto Mónica? sí ya no se olviden cuando yo tengo dos rectas y forman un ángulo de 90 grados decimos que estas rectas son perpendiculares entonces aquí estas dos como se forma un ángulo recto estas dos rectas son perpendiculares de esta de aquí ¿si estamos de acuerdo? ¿si estamos claros chicos? Sebastián ¿estamos de acuerdo? en eso ya cuidado verán entre estas dos rectas son perpendiculares listo hasta ahí por favor alguna pregunta por ende nosotros estamos viendo que este es perpendicular y si es que aquí forman un ángulo todo un rectángulo y nos indican cuál es el ángulo recto acá también será ángulo recto ángulo recto ángulo recto por ende son rectas perpendiculares ¿estamos de acuerdo chicos? si nosotros trazamos una diagonal ¿qué se formaron aquí? ¿qué se formaron? chicos ¿qué se formaron? un triángulo triángulo rectángulo triángulos rectángulos esta recta de aquí la recta BC esa se llama ¿qué? hipotenusa si estamos de acuerdo ahí se formó una recta llamada hipotenusa si es que yo trazo acá también se formó otro triángulo y aquí también tendré una hipotenusa si estamos de acuerdo y de aquí pues recordamos lo que era el teorema de Pitágoras la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto uno elevado al cuadrado más el cateto dos elevado al cuadrado ahí tendríamos el teorema de Pitágoras si quiero encontrar solo esta distancia sería que h es igual a raíz cuadrada de cateto uno al cuadrado más cateto dos elevado al cuadrado si estamos de acuerdo hasta ahí aplicando el teorema de Pitágoras preguntas hasta ahí muchachos chicos si estamos de acuerdo y no se olviden lo que nosotros habíamos visto despeje de fórmulas no se vayan a olvidar aquí también utilizamos despeje de fórmulas chicos nos van a dar fórmulas y nosotros debemos aprender a despejar les veo que están pensativos Anaí ¿está claro esto? Anaí Paguay miren que esta parte ya sabemos ya hemos estudiado esta parte no se puede explicar la última parte de la de cómo no no escuché bien la pregunta que si podría explicarme la última parte la que la que dice cateto uno ya verán chicos usted sabe que si tiene un rectángulo y traza une dos vértices esa es una diagonal ¿no es cierto? si usted divide a un triángulo en dos partes trazando una diagonal se divide en dos triángulos rectángulos usted recuerde que al tener dos triángulos rectángulos o un triángulo rectángulo ahí podemos aplicar el teorema de Pitágoras recuerden que el teorema de Pitágoras simplemente era aplicable para triángulos rectángulos ¿si estamos claros? listo entonces esta diagonal BC esta se llama hipotenusa porque es el más el lado más grande de este triángulo rectángulo miren y recuerden que un triángulo rectángulo siempre el lado más grande se llama hipotenusa ¿no es cierto? si es que no queremos llamarle cateto uno cateto dos yo puedo ponerle letras aquí puede ser A puede ser B en este caso el opuesto ¿sí? puede ser no hay problema ¿si estamos de acuerdo? ya como este se llama hipotenusa tengo el cateto BD será cateto uno y el otro CD será el cateto dos aplicando el teorema de Pitágoras debo recordar cuál era el teorema de Pitágoras donde nos dice la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cateto uno elevado al cuadrado más el cateto dos elevado al cuadrado ese es el teorema de Pitágoras el que debemos nosotros aprendernos ¿cómo saben decir? al revés y al derecho esta es la fórmula que debo aprenderme contra algunos rectángulos y si yo quiero obtener solo en lineal no al cuadrado sería hipotenusa es igual raíz cuadrada aplico raíz cuadrada a los dos lados y ahí me sobraría ¿qué? me quedaría raíz cuadrada del cateto uno elevado al cuadrado más el cateto dos elevado al cuadrado ese es el teorema que usted debe saber pero no se vayan a olvidar esto es aplicable solamente cuando son triángulos rectángulos preguntas hasta ahí muchachos Jordi ¿está claro? muchas gracias ya alguna inquietud hasta ahí chicos verán esta parte no nos hagamos río el momento que nosotros ya hayamos resuelto esta parte por favor hayamos entendido los cuatro pilares fundamentales y hemos visto la estructura de los números reales no tenemos ningún tipo de inconvenientes si es que yo voy a sumar esta parte de aquí un otro ejemplo si yo sumo raíz cuadrada de dos más pi ¿cuánto es el resultado? usted puede obtener la raíz cuadrada de dos sabe el valor de pi pero esto lo vamos a ver ya el día de mañana ¿cómo lo hacemos? debemos aprender o debemos recordar cómo redondear si estamos de acuerdo o Dalis no se vayan a olvidar chicos que usted debe ver un número tiene unidades decenas centenas ¿no es cierto? y en los decimales tenemos décimas centésimas milésimas no se olviden eso para poder redondear en la parte entera unidades decenas centenas y en el decimal décimas centésimas milésimas ¿estamos de acuerdo? para redondear eso vamos a ver un ejemplo aquí ya les estoy poniendo el día de mañana ¿cómo redondear? puede ser a tres decimales cuatro decimales cinco decimales o al que usted desee inquietudes chicos hasta ahí ¿no? ta ¿no? si dio